aplaudir a la porra y agradecerle este es el resumen del partido un encuentro que arrancó con Tyler Visa en el centro de El Diamante enfrentando a Stephen Moyer como iba a cambiar la historia, el imparable de Magneuris Sierra que iba a terminar anotando, le iban a ligar tres imparables Juan Pérez y Ramón Hernández, el partido se iba a colocar una carrera por cero en favor del equipo de la cero con este batazo hacia el jardín central el primer inning así anotaba el equipo de Monclova y Stephen Moyer iba a retirar en uno, dos y tres a los sultanes de Monterrey a los que maniató Tommy en los primeros cuatro episodios con ese ponche de Tito Valenzuela así va la primera entrada en la segunda aquí el imparable a la tercera base de Odubel Herrera que se coloca en los senderos el mal tiro en la revirada de Tyler Visa le permite llegar a la tercera y ya con dos outs viene después del ponche de Logan Moore era el segundo fuera viene Magneuris Sierra con este batazo por toda la raya del jardín derecho triple que produce la segunda carrera para los acereros segunda entrada estaban dos por cero adelante el equipo visitante y los sultanes de Monterrey no daban signos de vida porque conectaron un imparable el primero con Omar Mazara pero fueron retirados en cero y vendría este cuadrangular de Arlem Corredor en el tercer episodio el homerun que ponía el partido tres por cero y aquí es donde decíamos nosotros no se ve por donde los sultanes de Monterrey llegaron al quinto episodio solamente con dos hits pero este hombre fue importantísimo en esta quinta entrada cuando abre con doblete luego vendría el ponche para Daniel Castro pero aparece uno de los héroes hay varios Tommy pero yo le daría el héroe de hoy a Carlos Soto no por la cantidad de batazos sino en el momento que despiertan los sultanes de Monterrey con ese cuadrangular que se lleva por delante a Omar Mazara y luego este doblete de piernas de agallas de Pepe Cardona el lento fildeo de Jackson Flores arranca acelera rumbo a la segunda ahí queda Pepe Cardona y luego el imparable de Ramiro Peña productor de dos carreras primero Cardona detrás de él también el Tano Elizalde ahí le estaban dando la vuelta a la pizarra cuatro contra tres y luego Tito Valenzuela con este batazo salvaje por el jardín izquierdo también de dos carreras consumaba el racimo de seis media docena los sultanes se ponían adelante seis contra tres en la quinta entrada a partir de este momento los sultanes de Monterrey tomaron la delantera que ya no dejaron escapar en el capítulo número siete cuando vino Rich Rodríguez iba a dominar a Balvinator aunque Pérez se colocaba por la tercera iba a venir el ponche a corredor y luego sultanes de Monterrey iba a venir una vez más que importante fue Mazara el día de hoy ojalá Tommy que pueda retomar el camino y que pueda ser el equipo vamos el hombre que se eche el equipo al hombro el imparable de Daniel Castro producía la primera en esa séptima entrada el imparable de Carlos Soto remolca otra la tercera carrera producida para Soto llega Daniel Castro hasta la antesala y luego este batazo de homerón de Pepe Cardona entre left y center con dos compañeros a bordo sella el racimo de cinco carreras en la séptima entrada y colocaba la docena la carrera número once para el Monterrey el equipo de los sultanes de Monterrey que se convirtió de la noche a la mañana en otro equipo que mostró el coraje y este es el out veintisiete termina el encuentro y la victoria para los sultanes de Monterrey que de de Monterrey